18 minutos del segundo tiempo para pegarle la pulga, no me digan a dónde le va a pegar porque con este nunca se sabe, a qué palo va nunca se sabe la gran oportunidad para la Argentina, preparo la garganta, cómo no prepararla con la pulga Messi, atacó el arquero, atacó el arquero, va Vanega al centro de Vanega, ay Dios si falla Messi, estamos en el horno Gustavo el arquero fue sobre su derecha y tapó el remate de Messi lo anunció mucho, abrió el pie, la tiró a colocarlo, le dio potencia, por qué no le dio fuerza lo quiero matar va Messi, Messi tapó el arquero, rebote, mire Vanega, rebote, la sacaron, tapó el arquero le taparon el penal a Messi, la tapó el arquero, no se puede creer le taparon el penal a Leo respuesta de Haldorson, estos ya van de atajar un penal a Leo toma corta que rida Messi, allí va Messi, le pegó atajó el arquero, atajó el arquero, viene el centro atrás y la pelota rechazada, se lo atajaron a Messi, la viene buscando lo anunció muchísimo, dejame que te diga que lo anunció muchísimo fue fácil para el arquero al pesar de la potencia la atajó Haldorson, buen arquero el islandés lo anunció Messi, es cierto, se ha perdido el penal a Argentina